Santiago Abascal, presidente de Vox, ha concedido este domingo una entrevista en el diario El Independiente en la que ha confirmado que su partido ya supera según nuestras encuestas al Partido Popular. Preguntado por las elecciones en Andalucía, Santiago Abascal asegura, las elecciones se convocarán cuando toque, que creo que después de lo de Castilla y León no se va a atrever a convocar anticipadamente. Aunque tampoco descarto que coincidan las andaluzas con unas elecciones generales. Y creo que en estos momentos Vox tendría una gran fuerza en Andalucía, una fuerza creciente. Vox, en función de nuestra campaña y de nuestra candidatura, va a estar en condiciones de disputarle la primera posición al PP. Y añade, en las encuestas de las elecciones generales ya es así. Solo tenemos que conseguir que lo que los andaluces votan en las generales lo voten también en las autonómicas. Ante la sorpresa de la entrevistadora por la afirmación realizada por Santiago Abascal, el presidente de Vox afirma. En estos momentos según nuestras encuestas Vox es la primera fuerza política desde hace varios meses, y con claridad en toda la Andalucía costera. Almería Granada, Málaga, Tadiz, en Huelva unas semanas sí y otros no. En Almería gana incluso al PSOE. En todo elevante el apoyo a Vox es extraordinario en Murcia es fortísimo.